La tarea es la tarea 2. La tarea es la tarea 2. Son dos dibujos de Google Drive adjuntados y lo que tenéis que hacer es completar los globos de diálogo. Yo los doy vacíos y tendrías que completar los globos de diálogo. Entonces, crearía la tarea. Ahora, perdón, sí, sí, perdón, perdón, tienes razón. Perdón, tienes razón. Los dos. Creamos la tarea. Y entonces, cada uno de vosotros ahora vais a tener una copia de esos archivos. Una copia que se ha compartido en modo de edición. Entonces, podríamos abrir los dos dibujos. Elegimos el que más nos gusta y completamos los diálogos. Esta sería una tarea sencilla, utilizando otra vez otro tipo de lenguaje no escrito. ¿De acuerdo? Vale, tened en cuenta que todo lo que hacemos en Google Drive se guarda automáticamente. Luego, en Google Drive completamos los documentos y no tenemos que hacer nada más. Una vez que creemos que hemos acabado la tarea, lo que tenemos que hacer es volver a Google Classroom para marcar la tarea como completada. Pero en Drive no hacemos nada más. ¿Sí? ¿Esto queda claro? En Drive todo se guarda automáticamente. Siempre volvemos a Google Classroom para completar la tarea.